¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Yo ya lo dije en varias ocasiones que la prensa madrileña está atacando sin cesar al Barcelona. Y la estrategia es clara. Desestabilizar al Barcelona para tapar su mala gestión y su estado penoso. Lógicamente Real Madrid ha fracasado claramente en su estrategia de fichajes y se está viendo en los resultados. Que no levanta cabeza y el equipo va claramente de más a menos. Pero lo triste es que esa prensa madrileña que está atacando a nuestro Barcelona no está sola, sino está colaborando con gente supuestamente culé que está todavía dentro del Barça. Qué raro que después del desastroso partido de Real Madrid contra el Levante y esa derrota de vergüenza pues justamente después un diario madrileño como el diario Mundo pues publica el contrato de Messi como si Messi está haciendo algo ilegal o como si fuera o como si si Messi no merece lo que está cobrando o no lo está generando. Hay que recordar que el contrato de Messi se firmó en el 2017 hace cuatro años y hace cuatro años no había COVID y lógicamente que hace cuatro años el Barcelona podía pagar claramente ese contrato de Messi porque lo genera y porque lo merece y porque ha tenido ofertas mucho mejor que ese contrato que ha firmado con Bartomeu. Pero bueno nosotros nosotros tenemos que estar tranquilos nosotros estamos en el buen camino y esta foto que se vio ayer en el partido contra el Bilbao que hemos ganado por cierto esa piña del Barcelona es la respuesta a los ataques de los haters y de la caverna. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que inmediatamente después de publicarse el contrato de Messi Messi llamó a Tusquets y le dijo textualmente no lo vais a lograr no vais a lograr echarme del Barcelona sé que el Real Madrid y ustedes me queréis ver fuera del club de mis amores pero no lo vais a lograr sé que Joan Laporta va a ser el próximo presidente del Barcelona y juntos mano a mano vamos a trabajar de nuevo para hacer que el Barcelona sea el mejor club del mundo de nuevo voy a terminar mi carrera en el Barcelona en el club donde me he criado y a quien amo y voy a demostrar que no estoy por dinero en el Barcelona porque voy a seguir rebajando mi ficha me parece una noticia brutal es la mejor respuesta que que podía haber dado Messi sin lugar a dudas y es la prueba de que Messi no está en el Barcelona por dinero porque es obvio que Messi ha recibido ofertas que incluso doblaban lo que le están pagando en el Barcelona y que Messi va a callar las bocas siguiendo en el Barcelona renovando con el Barcelona bajando su ficha y terminando su carrera en el club de sus amores estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo